El panel que hoy me toca moderar se denomina Alérgenos Alimentarios, Plataforma de Alérgenos en Alimentos Una temática que considero yo es muy importante para que esté dentro del pool de conocimientos que se van a llevar de esta casa de estudio los futuros ingenieros o que tenga un conocimiento también importante para todo tecnólogo en alimentos ¿Se escucha bien? Bueno, en la misma vamos a tener a cuatro profesionales del área cuatro integrantes de lo que es la Plataforma de Alérgenos en Alimentos que nos van a hacer una introducción a la temática además nos van a hablar de esta plataforma, cómo está compuesta de métodos de detección de alérgenos y además ya se van hacia la parte de legislación hablando un poco de lo que es rotulación de los mismos tanto a nivel nacional como a nivel Mercosur, por ejemplo Bueno, vamos a empezar con la primera disertación que va a estar a cargo del doctor César Martín Bozola Lo voy a presentar En esta ocasión las preguntas las vamos a hacer al final como se viene haciendo salvo que el doctor Bozola se tiene que retirar una vez que termine su presentación así que vamos a hacer una breve, le vamos a otorgar una breve sección de preguntas al término de su charla El doctor César Bozola es especialista universitario en alergia e inmunología clínica desarrolla sus actividades en la sección de alergia pediátrica del Hospital Británico de Buenos Aires es profesor auxiliar de inmunología en la Universidad de El Salvador miembro del Comité Nacional de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría y ex presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica Él nos va a hablar sobre la historia natural de la alergia por alimentos en Argentina y los recursos disponibles y necesidades insatisfechas Bueno, los dejo con él Muchas gracias ¿Algún médico? Va a ser facilísimo entonces Bueno, este problema que tiene es que les voy a estar hablando de cosas que probablemente nunca todos somos médicos digo, todos opinamos y todos decimos y nos doctoramos en medicina pero vamos a tratar de entablar una conversación ¿Más? ¿Ahí? Bueno Porque como que me escucho mucho Entonces, me aturdo Y vamos a tratar de entablar un diálogo sobre algo que realmente está un poco alejado de lo que ustedes hacen habitualmente Entonces, vamos a tratar de hablar sobre la historia natural que ahora les voy a explicar qué significa historia natural para los médicos y les voy a tratar de dar algunos datos de la realidad que existe acá en la Argentina Así que vamos a ver un poco una definición los síntomas y la clasificación las bases teóricas la historia natural sobre todo de la alergia a la proteína y a la leche de vaca que es probablemente el alergeno que por lejos más problemas trae en la alergia alimentaria qué pasa en otros países y qué es lo que nos queda pendiente La alergia alimentaria es cualquier reacción adversa provocada por algún alimento que incluye cualquier reacción anormal que resulta del ingeste de un alimento ya sea por intolerancia o por una hipersensibilidad o verdadera alergia Alimento para nosotros, para los médicos es cualquier cosa que uno se lleve a la boca y se lo trague ¿Está? Eso va desde un remedio pasando por un chupetín y terminando con un bife con papas fritas ¿Sí? Todo eso para nosotros es alimento y eso puede provocar cualquier tipo de reacción anormal pero tenemos que diferenciar qué es una intolerancia y qué es una hipersensibilidad ¿Qué es lo que nos puede dar en el cuerpo? Y la respuesta es que nos puede dar una multitud de síntomas nos puede dar desde silbidos en el pecho estornudos, ronchas, hinchazones, eczemas erupciones de todo tipo a nivel de piel o a nivel respiratorio pero también nos puede dar a nivel gastrointestinal desde constipación pasando por reflujo náuseas, vómitos, cólicos, diarrea hematoquesia que son deposiciones de sangre distensión abdominal mal progreso de peso, mala absorción, etc. Lo que pueden ver es que cualquier cosa puede ser producto de una alergia alimentaria así que el próximo que le diga che, ¿sabés qué? Es alergia alimentaria y ya está La clasificación es la base de poder comprender qué es la alergia alimentaria y entonces tenemos que de las reacciones por alimentos podemos tener lo que hablábamos de intolerancia y lo que hablábamos de una verdadera alergia En la intolerancia lo que sucede es que no existe una reacción específica del organismo en contra del alimento sino que es algo que contiene el alimento que nos hace mal o bien algo del alimento que no lo podemos metabolizar adecuadamente Entonces los dos ejemplos más importantes son aquellos que dependen del metabolismo del individuo por ejemplo nos falta la enzima que degrada a la lactosa y entonces tenemos una intolerancia a la lactosa en donde no hay una alergia sino que no podemos digerir la lactosa queda dentro de la panza la panza se distiende nos da pesadez tenemos deposiciones explosivas hacemos caca se nos pasa volvemos a tomar leche nos pasa lo mismo pero no nos va a salir nunca una roncha ni vamos a estar con silbidos en el pecho nos va a dar un shock alérgico ni nada por el estilo y la otra son las características del alimento que son los alimentos que en su composición contienen cosas que cuando las comemos se absorben se distribuyen por el cuerpo encuentran sus receptores específicos y generan algún tipo de reacción por ejemplo alimentos que sean ricos en histamina como los frutos rojos la frutilla la banana los embutidos todas esas cosas que la gente dice que da alergia el chocolate y todas esas cosas contienen grandes cantidades de histamina la histamina se absorbe en el intestino va al torrente circulatorio llega a sus receptores y los receptores generan un mecanismo de vasodilatación extravasación vascular aumento de la picazón y tenemos ronchas por chocolate muy característico en los chicos no tanto en los adultos pero vienen los chicos y sobre todo después de pasco un cumpleaños cosas después de haber comido unas cuantas porquerías lo que tienen es una reacción alérgica entonces son más de uno de los que está acá cuando era chico era alérgico al chocolate no, no era alérgico al chocolate sino que comía mucho chocolate y entonces le salían ronchas y su mamá le decía no comas chocolate porque te da alergia cuando hablamos de una alergia real hay un mecanismo inmunológico presente un mecanismo específico de nuestro sistema inmune que reacciona contra el alimento y ahí podemos tener tres tipos de mecanismos un mecanismo que está mediado por un anticuerpo específico contra una determinada parte del alimento que se llama inmunoglobulina E es la que da ronchas es la que da silbidos la que da estornudos la que da el shock alérgico la que hace que la gente básicamente se muera por una alergia provocada por un alimento como por ejemplo por maní o por leche o por crustáceos o por moluscos ¿sí? y de acá tenemos varios síndromes no todos tienen el mismo grado de gravedad todos son mediados por el mismo anticuerpo todos son mediados incluso contra los mismos epitopes o sea las mismas estructuras del alimento que provocan la alergia pero podemos tener desde una simple urticaria o a lo mejor estornudos hasta un shock alérgico con lecho vascular aumentado con insuficiencia cardíaca insuficiencia respiratoria e incluso en el 10% de los casos muerte ¿sí? dentro también tenemos otro en donde se llama mixto donde está el anticuerpo pero también hay células que actúan en el mecanismo inmunológico tenemos muchas que son a nivel gastrointestinal como la esofagitis eosinofílica o la gastroenteritis eosinofílica pero en piel tenemos las dermatitis los eczemas y en el aparato respiratorio el asma de nuevo no todos tienen el mismo valor de 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 gravedad algunas son más graves que otras en algunos casos uno por ahí puede tener eczema y picarle y tener un buen eczema y en otros casos el paciente puede llegar a perder el esófago se le puede romper el esófago por su alergia que le provoca una esofagitis y luego tenemos una gran bolsa de gatos que no son ni los mediados por IgE ni los celulares entonces lo llamamos no mediados por IgE y ahí hay varios grupos el más grave de todos esos es la enteropatía inducida por proteínas de alimentos que son pacientes que realmente la pasan mal porque no solamente vomitan como loco hasta deshidratarse sino que además pueden tener síndromes maloabsortivos muy importantes y otros que son menos graves pero mucho más frecuentes y mucho más espectaculares que es hacer caca con sangre que se llama proctocolitis dentro de estos también tenemos dentro de la clasificación aunque el alergista no lo ve está la enfermedad celíaca la enfermedad celíaca entra dentro de esta categorización de hipersensibilidad específica hacia un determinante antigénico de algún alimento les voy a contar un poco cuál es la población que nosotros manejamos estos son pacientes que en promedio de edad han comenzado su alergia alimentaria alrededor de los 8.5 meses esto es lo que yo veo en mi población sobre un poco más de 250 pacientes extractados como es la población nuestra empiecen en promedio los 8.5 meses pero la mediana de edad es decir el 50% de los pacientes empieza antes de los 4 meses y el 50% después de los 4 meses o sea son chicos muy chicos ¿sí? fíjense que el rango va de los 0 a los 288 meses ¿sí? y la distribución es similar entre masculinos y femeninos no hay diferencia de sexo entonces son chicos chicos ahí empiezan edades muy tempranas y no hay diferencia en el sexo ahora cuando vamos a buscar cuál es el alimento que predomina en esta población que es básicamente pediátrica encontramos que la leche es la que más predomina en todos esos pacientes el segundo es el huevo el tercero los pescados el maní el trigo la soja mariscos frutos secos los 8 grandes los llamamos nosotros los 8 grandes que pueden provocar alergia y que son responsables del 95% por lo menos de las reacciones alérgicas en la población general leche huevo soja trigo mariscos pescados frutos secos maní y fíjense que arriba están legumbres hay un par de pacientes con legumbres pero entiendan que cualquier alimento puede provocar alergia no solamente estos estos son los que más frecuentemente los provocan y cómo es que se expresan digo yo ya les dije cómo es la la clasificación y cómo es que se expresan y básicamente si ustedes trazan una línea por acá que siga por acá encontramos que básicamente la mitad de los pacientes tiene síntomas gastrointestinales y la otra mitad tiene síntomas netamente alérgicos entonces no porque lo coma el órgano de choque va a ser el aparato gastrointestinal sino que es muy probable tenemos un 50% de probabilidades que el órgano de choque sea el aparato respiratorio la piel o todo el sistema ¿de acuerdo? los otros sí a nivel gastrointestinal y esto es importante porque uno dice bueno lo comí me va a dar síntoma gastrointestinal no siempre lo más probable es que haya una que empaten lo gastrointestinal con lo no gastrointestinal ¿qué es la historia natural? no quiere ahí está la historia natural de una enfermedad es cómo es que comienza cómo es que termina y cómo es que transcurre esa es la historia natural es como si fuera una novela empieza de esta manera tiene una introducción tiene un nudo tiene un desenlace ¿sí? entonces son los tres factores que puede haber ahora en esa historia natural suceden eventos eventos que pueden ser de mayor o menor magnitud de mayor o menor intensidad más o menos importantes eso se verá en el caso de la alergia alimentaria lo que tenemos es que el paciente tiene un inicio y tiene o una resolución o una no resolución o sea es con final abierto por lo menos tiene un poco de suspenso pero antes de que se inicie puede haber factores que sean predisponentes ser prematuro haber tenido hiperbilirubinemia o haber estado en lámpara los antecedentes familiares de alergias la introducción temprana de los alimentos cómo se introdujeron cómo los comieron etcétera y luego comienza esto que el inicio va a ser diferente de acuerdo al alimento que esté en cuestión obviamente como el primer alimento con el que estamos en contacto es la leche es el que primero aparece como alimento que trae problemas y los que traen problemas en pacientes más grandes son los mariscos o los frutos secos porque lógicamente yo a un chico no le voy a dar un calamar al año de vida o un langostino entonces en general aparecen más tarde pero son importantes y una vez que empieza pueden tener como habíamos dicho cosas más graves o cosas menos graves anafilaxes urticarias dermatitis atópica esofagitis etcétera cómo se niega ahí está en la evolución lo que vamos a ver es si tolera trazas porque la respuesta alérgica no es una respuesta que dependa de la cantidad de lo que se coma importa de lo que se coma entonces no 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 importa si es un poquito con muy poquito uno se puede morir de hecho está descripto el beso de la muerte que fue un chico que comió maní fue le dio un beso a su novia su novia era alérgica al maní la novia hizo un shock anafiláctico y se murió si uno se toma una cerveza conmigo con maní y se va a dormir mañana a la mañana en la almohada nuestra va a haber maní y eso para un paciente que se alérgica con maní es importante entonces la tolerancia a trazas las ingestas accidentales el mecanismo subyacente y el tipo de antígeno si es tolerable al calor o es termolábil o es termoestable si necesita hidrólisis si no la necesita va a depender la calidad de ese antígeno si el tipo de respuesta que va a dar y la evolución va a estar determinada por la maduración de la barrera gastrointestinal va a estar dada por la instalación de la microbiota que es la flora bacteriana esa flora bacteriana hoy día sabemos que tiene mucha importancia en la regulación del sistema inmune y una vez que está maduro el sistema inmune y según la incorporación de alimentos veremos si resolvemos o no resolvemos el problema si hay tendencia a la resolución son pacientes que en general toleran trazas comen un poquito y no les pasa nada comen una galletita que a lo mejor tenía un poquito de leche y no les pasa nada toman leche de una mamá que no hace dieta con leche y no les pasa nada esos en general tienen una tendencia a la resolución va a depender mucho de la maduración de la barrera gastrointestinal porque disminuye la permeabilidad de proteínas completas y eso hace que el sistema inmune se quede más tranquilo la estimulación de la microbiota no me voy a meter con la interleuquina 10 porque ya nos vamos mañana y hay pacientes que no resuelven no resuelven si comen un poquito y les da ya inmediatamente una reacción si además son pacientes que son asmáticos y si han tenido por el alimento anafilaxia y depende del sexo vieron que les dije el sexo no tiene que ver con padecer alergia pero si tiene diferencias con resolver la alergia ahora les vamos a la microbiota sin el estímulo necesario del sistema innato que entonces madure en forma ineficiente y que reaccione a múltiples alimentos eso es algo que no es muy bueno ¿cuál es la experiencia nuestra? y esta es una experiencia parcial porque ahora ya llevamos 250 pacientes así que le traigo noticias viejas tomando 106 pacientes que son masculinos y femeninos sin diferencia significativa y pacientes con patología IgE dependiente o no IgE dependiente que comienzan más o menos a la misma edad el 15% de esos pacientes tienen shock alérgico o sea les enronchan les salen se les hincha toda la cara no pueden respirar y a veces tienen problemas cardiovasculares con un 10% de mortalidad a estos pacientes en un determinado momento donde están bien los enfrentamos al alimento se llama desencadenante o desafío y vemos qué respuesta hay en aquellos que tenían síntomas básicamente gastrointestinales se hizo alrededor de los 21 meses y en aquellos que tenían síntomas más alérgicos a los 25 meses de esos pacientes el 85% resolvió el problema o sea la tendencia a la resolución hacia la edad de 2 años es de más o menos el 85% en nuestra población pero hay un porcentaje de 15% que no resuelve y si uno tuvo anafilaxia por el alimento como debut de ese alimento tiene 8 veces más chances de no resolver el problema y si uno es varón tiene casi 2 veces más chances que una mujer de no resolver el problema no ganamos ni en esta ni acá directamente qué es lo que pasa en otros lugares del mundo la resolución que se tiene para los problemas mediados por inmunoglobulina E es bastante variado y para los no mediados por inmunoglobulina E no mediados por inmunoglobulina E es un poquito más uniforme pero lo que nosotros vemos es que todos estos estudios que están descritos acá tienen mucha variabilidad entre uno y otro depende del follow up cuándo se hicieron el diagnóstico qué tipo de patología etc el segundo es el que más se parece al seguimiento que nosotros hicimos en nuestro hospital es hasta la edad de 3 nosotros lo seguimos hasta la edad de 2 el diagnóstico fue entre los 6 y 12 meses el nuestro fue alrededor de los 5 meses y lo que ellos encuentran es que el 76% de los pacientes que tienen IgE mediados resuelven y el 100% de los pacientes que tienen problemas gastrointestinales no mediados por inmunoglobulina E resuelven no es tanto no es exacto todo esto pero es lo que más se parece digamos lo que vamos a ver en la vida real son más o menos estos porcentajes de resolución ¿qué es lo que sucede con otros artículos o con otros autores? son autores que reúnen por ejemplo toda la patología de Estados Unidos que no resuelve con lo cual el índice de resolución es bajo o por ejemplo David Hill que está en Australia barre con todo lo que no se resuelve en Australia con lo cual los índices de resolución son bastante bajos de 38% y 22% pero eso probablemente no sea la realidad del día a día de los pacientes que tengan alergia alimentaria entonces cuando se encuentre con alguien y le diga soy alérgico tal cosa o mi hijo es alérgico tal cosa no le digan no, no se va a curar no, díganle que lo más probable es que se mejore con el tiempo eso es lo que va a suceder lo que hicimos en adultos fue una encuesta a nivel telefónico de la Asociación Argentina de Alergia a nivel país y en forma estratificada para tratar de ver qué era lo que pasaba en personas mayores de 18 años hasta ahora lo que les conté es en menores de 18 ahora vamos a mayores de 18 y lo que se hicieron fueron casi mil entrevistas telefónicas que ya el sesgo que tenía era que tenía que tener teléfono entonces ya no es lo mismo que no tenerlo se hicieron toda una serie de estructuras entonces a nivel país se hizo en forma escalonada de acuerdo a la población de cada provincia entonces había provincias donde se hacían 200 encuestas y en otras que se hacían 10 dependía de cuánta gente viviera en cada lugar con lo cual el error muestral era muy bajo de más o menos al 3.25 lo que esta es la forma de distribución y lo que encontramos era que no había diferencia por sexo que había un determinado grado de diferencia por edad pero lo cierto es que el rango de 18 a 34 era mucha menos población que la que había de 35 en adelante y lo que habíamos encontrado era que según el nivel socioeconómico podía existir algún tipo de diferencia y esa diferencia que si bien no fue totalmente significativa era que las personas de menos recursos tenían al menos menos percepción de alergia alimentaria que las personas que estaban en nivel medio o en nivel superior de la escala socioeconómica los alimentos que sumaron más o menos el 75% fueron los mismos que tenían los chicos los mismos ocho grandes y el otro 25% estaba reunido muchas veces con frutas y verduras y eso es algo bastante característico del adulto el adulto por cómo se sensibiliza puede llegar a ser alérgico a múltiples frutas o a múltiples vegetales y tener alergias importantes secundarias a la ingesta de este tipo de alimentos pero la mayoría estaba dentro de los alimentos habituales entonces cuando uno ve lo que pasa en chicos y lo que pasa en adultos acá en Argentina o por lo menos con estas muestras uno ve que la prevalencia es más por los alimentos es más o menos similar a la que existe en otros lugares del mundo prevalencia en cuanto a alimentos y en cuanto a población y en cuanto a población lo más importante fue que el 5% de esos mil pacientes que eran representativos de lo que era la población resultó que tenían o creían que tenían algún tipo de alergia de ese 5% el 2,5 había sido diagnosticado por un médico y el 2,5 creía que habían sido que tenían una alergia alimentaria dicho en números más grandes lo que termina diciendo esto es que aproximadamente un millón de personas en la Argentina por encima de los 18 años tienen algún tipo de alergia alimentaria y otro millón de personas en Argentina creen que lo tienen con lo cual digamos como para juntar o para simplificar 2 millones de adultos en la Argentina pueden ser alérgicos alimentarios es un número no menor es un número muy importante de la población que el 5% tenga algún tipo de problema relacionado con esto ¿cuáles son las cosas que quedan insatisfechas? uno puede decir bueno este pibe me aclaró todo ¿fue bueno o no fue bueno? bueno este pibe me aclaró todo ya sé cómo es esto y la respuesta es no la historia natural de la enfermedad parece depender de cuál sea el mecanismo que está subyaciendo y de cuál sea la enfermedad que se está provocando entonces no es lo mismo tener una anafilaxia que tener una proctocolitis que tener una esofagitis la evolución es marcadamente diferente y no solamente diferente sino que los eventos que vayan a tener van a ser muy diferentes entre sí de acuerdo a lo que vimos y sobre todo en la alergia a la proteína a la leche de vaca lo que vimos fue que haber tenido anafilaxia o ser del sexo masculino puede ser un factor de riesgo aun cuando estamos juntando 250 pacientes hay otro médico que junta otro 250 otro que junta 50 y así sucesivamente los conocimientos actuales sobre la historia natural son limitados no sabemos exactamente cómo va cada uno porque tenemos que empezar a separar la paja del trigo tenemos que empezar a separar por patología y ver si hay alguna cuestión particular en cada una de ellas que se comporte de una forma especial digamos diferenciándose de las otras ahora si logramos tenemos un conocimiento acabado de la historia natural lo que vamos a poder tener es una selección mejor de pacientes poder predecir mejor qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos decirle a una mamá mirá para el año esto está solucionado o decirle no mirá esto para los cuatro probablemente no esté solucionado y esto va a depender de lo que nosotros vayamos aprendiendo paulatinamente de cada una de estas enfermedades y obviamente que los estudios epidemiológicos que hagamos en Argentina va a ser muy importante para la solución del problema muchísimas gracias muchas gracias doctor muy clara su presentación gracias bueno vamos a dejar un tiempo para algunas preguntas no nos vamos a extender mucho por los tiempos haremos un par por favor están circulando unos papelitos aquellas que queden sin responder igual podrán ser respondidas por mail ¿no doctor? sí cualquier cosa la pregunta es ¿es la leche de cabra y derivados una alternativa viable para aquellos alérgicos a la leche? ¿hay investigaciones? sí bueno muy buena la pregunta y me viene muy bien existe lo que que se llama reactividad cruzada que yo no la puse acá que es cuando dos alimentos generan el mismo tipo de sintomatología eso muchas veces está dado por la homología que exista en la estructura de las moléculas en cuanto la homología sea mayor más chances tenemos de que la molécula sea parecida y tengamos una reactividad cruzada según la organización mundial de la salud esa homología debe ser superior al 70% y la leche de cabra tiene más del 95% de homología con la leche de vaca cosa que con la leche humana no llega al 60% ahora la pregunta con el tema de la leche de cabra es que uno debería pensar que quien ya es alérgico a la leche de vaca es muy probable que sea alérgico a la leche de cabra ¿sí? ¿dónde viene la confusión? en que la leche de cabra es menos alergénica que la leche de vaca entonces el punto es si yo empiezo a tomar leche de cabra desde el vamos muy probablemente me proteja contra una alergia a la leche de vaca pero tengo que empezar a tomar leche de cabra del vamos ¿sí? si yo ya soy alérgico a la leche de vaca y tomo leche de cabra lo más probable es que tenga una reactividad cruzada entonces ahí no me sirve entonces la leche de cabra a priori como reemplazo de la leche de vaca no es una alternativa viable que haya algunos pacientes que no hagan reactividad cruzada existen están pero no es la constante suelen hacer el mismo tipo de reacción que con la leche acá hay otra pregunta en realidad son dos pero están relacionadas ¿qué mecanismo inmune se involucra en la enfermedad celíaca? y después preguntan ¿qué puede decir de la alergia al TAC? a partir de los 35 años en adelante antes no manifestado bien esa enfermedad celíaca esto que me están preguntando el problema viene con la gliadina perdón sí con el gluten y particularmente con la gliadina que es una molécula que está dentro del trigo el punto está en que en la enfermedad celíaca el mecanismo es un mecanismo inmunológico con infiltración de una célula que se llama linfocitos dentro de la mucosa del intestino y lo que provoca es una atrofia vellocitaria el intestino tiene vellosidades y a su vez tiene que son como si fueran dedos y a su vez tiene una estructura celular que es un ribete en cepillo que aumenta la superficie si uno estirara todo el intestino tendría una superficie de 200 metros cuadrados lindo departamento 200 metros cuadrados tienen de superficie de absorción cuando uno tiene una enfermedad celíaca eso muchas veces se reduce a la cuarta parte con lo cual uno tiene una mala absorción y tiene toda la sintomatología ahora enfermedad celíaca es diferente de alergia al trigo la alergia al trigo no es porque hay un linfocito sensibilizado sino porque hay inmunoglobulina E contra la gliadina y puede haber contra varias partes de gliadina incluso hay cosas muy locas por ejemplo pacientes que son alérgicos al trigo y al ejercicio y hacen anafilaxia ahora me como una tostada y no me pasa nada me corro la maratón de los 100 barrioporteños no me pasa nada pero me comí la tostada antes de correr y salí a correr y me da un shock anafiláctico ¿si? son mecanismos en donde existen lo que se llaman cofactores y los cofactores pueden ser variados puede ser un ibuprofeno puede ser la fiebre una virosis en donde según la combinación que haya puede dar o no dar alergia pero el anticuerpo está y hay una tercera variable porque dijeron enfermedad celíaca y alergia hay una tercera variante que es la intolerancia al gluten que no es ni enfermedad celíaca porque uno le hace la biopsia y la biopsia viene normal y no tiene anticuerpos contra el contra el gluten contra la gliadina perdón o la antitransglutaminasa y tampoco tiene anticuerpos entonces ¿qué es? y la verdad que es una gran bolsa de gatos porque la intolerancia al trigo intolerancia al gluten lo que da es un síndrome que puede parecer un síndrome de intestino irritable que son esas personas que cuando se ponen nerviosas tienen que ir al baño bueno cuando comen trigo se ponen de esa manera hay un grupo que es más o menos un 40% de esos pacientes que empiezan con esta intolerancia que terminan siendo celíacos porque tienen el gen uno de los genes el DQ2 que los va a predisponer a ser celíacos pero primero son intolerantes y uno no encuentra nada y hay otro grupo que va hacia el síndrome de intestino irritable y hay otro grupo que no sabemos para dónde va todavía sabemos muy poco de lo que significa la intolerancia al trigo pero es una realidad y hay mucha gente que deja de comer las harinas y se siente mucho mejor y uno le hace todos los estudios y no le encuentra absolutamente nada y mejoran y mejoran de manera muy importante y lo otro que era había otra cosa más con el trigo con el tema de la edad porque llega a los 35 el tema es que parece que hay digamos uno tiene que tener los genes el DQ2 y el DQ8 que son los que predisponen a enfermedad celíaca si no tienen DQ2 DQ8 por más que quieran celíacos no van a ser porque es genético tiene una determinación genética si no están esos dos genes chau esos en realidad no son dos genes esos dos HLA no van a ser celíacos ahora tienen uno de esos y son además intolerantes al trigo ojo porque probablemente en el futuro sean celíacos y entonces empiezan a aparecer estos celíacos viejos digamos por encima de los 35 adultos digamos que incluso tienen síntomas que no son como los del chico el chico tiene diarrea acuosa se desnutre tiene la colita la tiene se llama en tabaquera en bolsa de tabaco porque es como que se cae están mal se les cae el pelo tienen el pelo rojizo irritables no pueden no están tranquilos ni nada por el estilo el adulto no el adulto por ahí tiene aftas recurrentes o tiene constipación o tiene esa pesadez cuando come gluten y nada más o son hipotiroidios también y suman la enfermedad celíaca o por mecanismos de estrés que terminan teniendo enfermedad celíaca es bastante discutible es un tema apasionante y me parece que no está cerrado algo más si hay una preguntita más si se conocen los límites mínimos de intolerancia del grupo de los ocho no no en la clínica no es un tema que se habla de cuál es lo mínimo que se puede llegar a dar pero clínicamente no yo a los pacientes míos le digo mira hay pacientes que la madre consume leche y no tiene no tiene efecto clínico y hay pacientes que ven pasar una vaca volando y tienen caca con sangre entonces no hay un un límite que yo pueda decir que clínicamente sea adecuado como para poder decir bueno a partir de esto sirve o no sirve la verdad que eso es un es un tema que sería interesante estudiar pero a partir de el conocimiento exacto de los alimentos y cómo es que repercute o no en una población de alérgicos pero me parece que ese límite en forma individual no no yo no lo tengo preciso y no creo que esté preciso tampoco perdón diferente con los sulfitos en los sulfitos sí hay un un determinado límite que ahora no me lo acuerdo pero son por partes por millón a 10 bien pero hay un límite superior a ese 10 en donde pacientes asmáticos tienden a tener asma porque consumen sulfitos entonces si se respeta el límite de 10 no pasa nada pero si no se respeta y uno empieza a dar más sulfitos en forma de desencadenante de provocaciones uno puede provocar asma ¿sí? muchas gracias doctor le agradecemos gracias a todos por la charla en la pantalla pueden ver la dirección a partir del cual el link a partir del cual pueden ver esta presentación en vivo ¿sí? aquellos que están en contacto con gente en el interior que quieran conectarse lo pueden hacer vía este link y además si tienen preguntas relacionadas a las charlas que se están dando pueden enviarlas a el siguiente mail ¿está bien? que vamos a estar en contacto y las vamos a poder transcribir y hacerlas acá adelante mientras tanto les pregunto a la doctora María López María Cristina López María Cristina López es licenciada en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires responsable de la coordinación de oleaginosas en el centro de agroalimentos del INTI experta en temas relacionados a calidad y regulaciones agroalimentarias y experta en alérgenos en alimentos es miembro fundador de la plataforma de alérgenos en alimentos y hoy nos va a hablar sobre la plataforma propiamente dicha y sobre la validación de métodos de limpieza ahora mucho gusto bueno buenas tardes a todos es un gusto para nosotros los distintos miembros de la plataforma están acá luego de lo que habló el doctor Bozola yo voy a continuar un poco con el tema para introducirlos en lo que es la plataforma de alérgenos en alimentos de Argentina bueno según la última encuesta de la Organización Mundial de Alérgic en el mundo hay alrededor de 250 millones de personas que padecen alergias alimentarias de ellos los niños los niños alrededor del 5 al 8% muchos de estos casos de alergias se pueden revertir en los adultos el porcentaje es mayor es menor perdón pero bueno sigue siendo un porcentaje elevado lo cierto es que las alergias alimentarias afectan significativamente la calidad de vida y esto ocurre tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo lo que tenemos que pensar es que las personas con alergias alimentarias tienen que afrontar generalmente las que sufren alergia para toda la vida deben afrontar la necesidad de evitar alimentos específicos y en el caso de los alimentos envasados tienen la necesidad de evitar ingredientes específicos presentes en esos alimentos por lo que necesitan de un correcto etiquetado para ellos poder llegar a comprar y consumir ese alimento es una preocupación de interés público en primer lugar para los consumidores alérgicos y todo su entorno familiar para el gobierno desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los sectores de salud pero también para las autoridades regulatorias y en el caso de las autoridades regulatorias bueno cuando hay una regulación para el etiquetado obligatorio de alérgenos en los rótulos es un problema no menor para la industria de los alimentos bueno cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con regulaciones y etiquetado obligatorio de alimentos estamos hablando de los grandes ocho que son los responsables de más del 90% de las alergias que ocurren en todo el mundo que son leche huevos pescados crustáceos maní soja frutos secos y trigo y todos los derivados de estos alimentos que puedan contener restos de proteínas alergénicas o sea que en realidad no son ocho porque aparte muchos de estos son grupos de alimentos como el grupo de los frutos secos pescados crustáceos son mucho más y todos los subproductos de estos alimentos que contengan proteínas alergénicas que todavía estén activas como vamos a ver ahora en el mundo también se habla de los segundos grandes ocho por los casos de prevalencia e incidencia en distintas regiones que son sésamo girasol algodón mostaza moluscos lentejas arvejas y amapola en este sentido a nivel mundial el códex alimentario que es un bueno el códex alimentario fue creado por la FAO y la OMS este el códex alimentario es un compendio de normas voluntarias para asegurar la calidad de los alimentos la inocuidad para que sea aplicado a nivel mundial para que haya uniformidad en el etiquetado y que para facilitar el comercio internacional hay una norma del códex si bien las recomendaciones del códex son voluntarias sirven como una guía para todo lo que son las regulaciones nacionales y regionales y son de hecho una referencia en el comercio internacional reconocido por la OMS hay una norma que es la norma general para el etiquetado de alimentos que nos dice que es lo que obligatoriamente debe figurar en las etiquetas de todos los alimentos que es esto que está acá que es más o menos lo que figuran las etiquetas de alimentos de todo el mundo el hecho de que en la lista de ingredientes estén todos los ingredientes que forman parte de los alimentos es de fundamental importancia para las personas alérgicas por lo que en el año 93 los países de Noruega Finlandia Islandia y Suecia presentaron al comité un pedido para que se estudie cuáles eran los alérgenos que había que poner en esta norma para que se declaren obligatoriamente en las etiquetas esto tardó bastantes años en llevarse a cabo porque se hizo primero una consulta técnica a nivel mundial para ver elaborar criterios con base científica sobre digamos todas estas sustancias sobre cuáles era necesario etiquetar y bueno al final esta norma se enmendó en 99 para colocar los grandes ochos y a los grandes ochos se le agregaron los sulfitos como recién nos dijo el doctor Bósola no tienen el mismo mecanismo no es una interacción antígeno anticuerpo IG específica pero también producen shock anafiláctico en personas asmáticas por eso se los incluye en el listado pueden declararse siempre en las etiquetas esto es lo que se enmendó y bueno están todos los cereales que contienen glúteos toda la lista y abajo no sé si alcanzan a ver que ese sulfito en concentraciones de 10 ppm o más es el único que tiene un umbral bueno entonces vamos a ver brevemente las distintas legislaciones sobre alérgeno en el mundo en la actualidad hay los principales tópicos en discusión sobre el tema de etiquetado alérgeno son los umbrales por debajo de qué umbral yo tengo que etiquetar y por arriba perdón por debajo de qué umbral yo no tengo que etiquetar el alérgeno el uso de etiquetado precautorio que ahora vamos a ver y el tema de los métodos de detección cuando en cuanto a los umbrales solo hay dos países en el mundo que pusieron umbrales uno es Japón que puso 10 partes por millón para los alérgenos que tienen que declararse obligatoriamente en Japón y el otro es Suiza que puso un límite bastante más elevado que es un gramo por kilo o sea un gramo por kilo o sea mil partes por millón en cuanto al etiquetado precautorio no sé si ustedes leen etiquetas de los alimentos pero en general hay frases que dicen puede contener elaborado en una fábrica en que también se elaboran otros y señalan una serie de alimentos eso es el etiquetado precautorio es una declaración voluntaria que usan los fabricantes en las etiquetas de los alimentos que indica la presencia potencial y no intencional de un alergeno esta introducción no intencional puede deberse a cambios sustituciones adiciones uso de ingredientes desconocidos todo lo que lleva a que en una empresa haya que gestionar alérgenos para evitar el uso de las frases de advertencia etiquetado precautorio y usarlos solamente cuando sea necesario en cuanto al etiquetado precautorio en el mundo hay 19 organizaciones de pacientes alérgicos los cuales se quejan siempre de estas frases de advertencia porque hay un uso excesivo en todo el mundo de estas frases o sea los industriales se cubren legalmente usando frases de advertencia hay una falta de criterio uniforme para su aplicación por lo cual no es confiable salvo en las grandes empresas que les tienen más confianza en cuanto a los métodos de detección después vamos a ver qué sucede con los métodos de detección también es un tema crucial a nivel mundial porque los métodos de detección en general son de alérgenos en alimentos son bastante complejos y poco accesibles brevemente vamos a ver las legislaciones hay legislaciones en Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda todos en general tienen la lista del códex a la que por razones de alergias de prevalencia agregan semillas de sésamo mostaza en Australia Nueva Zelanda semillas de sésamo en todos ninguno se prohíbe las frases de advertencia Japón también tiene estos son los obligatorios tiene voluntarios la Unión Europea tiene además de los grandes ocho todo este listado más que es apio mostaza granos de sésamo lupinos y moluscos Suiza que no forma parte de la Unión Europea está metida en el medio o sea que su prevalencia de alergias es la misma y qué es lo que sucede en América Latina bueno en América Latina hay países que cuentan con el etiquetado obligatorio de alérgenos que son Bolivia Colombia Costa Rica Cuba Chile México Nicaragua y Venezuela lo que sucede en Mercosur lo vamos a ver después todos estos países también siguen la lista del códex y más o menos toda la normativa es bastante nueva bueno en base a esto que les conté les voy a contar que hicimos nosotros en Argentina distintos profesionales tanto del ámbito público como privado que trabajamos individualmente en el tema de alergia que nos fuimos conociendo a lo largo de muchos años se decidió crear una plataforma alergenos en alimentos formalmente en abril del 2009 fundamentalmente como un foro de discusión multidisciplinario en la actualidad está integrada por instituciones gubernamentales de investigaciones y desarrollos el INTA el INTI facultad de farmacia bioquímica de la UBA la facultad de ciencias exactas de la plata últimamente se incorporaron el INAL el Instituto Nacional de Alimentos SENASA bueno médicos de la Asociación Argentina de Alergia Inmunología que están desde el principio como el doctor Bozo la que recién habló el grupo de personas alérgicas a alimentos o sea el grupo de consumidores que en realidad en nuestro país se denomina Red Inmunos que es el foro de difusión de alergia a alimentos la COPAL Asociación de Supermercados Unidos distintas empresas de la industria de alimentos nacionales y multinacionales y proveedores de kits de pruebas inmunológicas ¿por qué nos reunimos? porque en ese momento el tema era y sigue siendo una vacancia muy importante en Argentina y también en Latinoamérica y queríamos anticiparnos a demandas futuras nuestra idea siempre fue proporcionar toda la información relacionada a todo lo que tiene que ver con alergias alimentarias y formar y capacitar a los diferentes actores de la cadena y brindar también trabajar muy en conjunto con lo que es la industria alimentaria nos organizamos en cuatro grupos de trabajo pero que a su vez están totalmente intercomunicados uno de gestión de alérgenos en la industria otro de clínica de alergias alimentarias otro que se ocupa fundamentalmente de toda la problemática de las técnicas analíticas y el grupo de marco regulatorio bueno hasta ahora hemos brindado muchísimas capacitaciones hemos participado en mesas redondas hemos presentado trabajos en eventos científicos nacionales e internacionales hemos colaborado y colaboramos con las autoridades en la generación del marco jurídico para regular el etiquetado de alérgenos en Argentina hemos recibido en el año 2011 la fundación el premio de la fundación Argeninta hemos editado una guía para la gestión de alérgenos en la industria que está disponible en la página de la CONAL y el año pasado hemos organizado las primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos aquí en la Argentina en que hemos podido traer a los máximos especialistas del tema a nivel mundial este es el premio de la fundación Argeninta y esta es la guía para gestión de alérgenos en la industria que hemos editado en el año 2013 bueno y ahora sí con todo este conocimiento que ya van les va entrando sobre lo que es la problemática de los alérgenos en alimentos vamos a ver entrar en el segundo tema les venía a hablar que es el tema de validación de métodos de limpieza el control de alérgenos en la industria solo se puede hacer desde dos enfoques distintos el primer enfoque sería dedicación armonización yo no quiero tener contacto cruzado no quiero que los alimentos que fabrico sin alérgenos de alguna manera se contaminen con alérgenos provenientes de alimentos que si los contienen tendría que tener sistemas separados líneas separadas de fabricación eso desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia no es muy posible entonces a uno no le queda más remedio al industrial que gestionar alérgenos ¿cuál es el objetivo de un programa de gestión de alérgenos? es que en primer lugar que los ingredientes alergénicos que yo conscientemente sé que están presentes en mi alimento se declaren en la etiqueta que no haya alérgenos no intencionales que contaminen el producto por contacto cruzado justamente por el uso de equipos compartidos y que en el caso de que esta situación no pueda ser evitada yo la comuniqué efectivamente mediante el uso de una frase de advertencia como puede contener trazas o puede contener soja huevo leche en un alimento en que esos ingredientes no figuran en la lista de ingredientes entonces cuando yo voy a hacer una gestión de alérgenos tengo que gestionar desde las materias primas las formulaciones el manejo de alérgenos en planta la limpieza el etiquetado es fundamental gran parte de los recall que se producen en países donde esto está muy aceitado son debido a errores en el etiquetado o sea uno piensa que es una pavada poner la etiqueta correcta al alimento correcto pero no lo es o sea es un tema bastante crítico y por supuesto la capacitación y más que nada más que capacitación la concientización que deben tener todos los empleados desde el gerente hasta el último operario de la planta sobre lo que es una alergia alimentaria y el hecho de que una persona por comer un alimento en que haya un alérgeno que esté presente que no esté declarado en la etiqueta se puede morir eso es fundamental para que todo este plan pueda llegar a funcionar bien bueno yo me voy a focalizar en la limpieza pero bueno unas breves palabras sobre lo demás o sea nosotros empezamos con las materias primas o sea si yo no conozco el estatus alergénico de todas las materias primas que ingresen a la planta yo no puedo gestionar de ninguna manera eso es fundamental para gestionar las materias primas tengo que irme a todos mis proveedores y tener un contacto muy fluido con todos los proveedores hacer auditorías a proveedores y también exigirles cartas de garantía en cuanto a las formulaciones es fundamental la revisión de todas las formulaciones y establecer mecanismos de control para cada alérgeno evaluar la real necesidad de inclusión de ese alérgeno cuando no es un ingrediente principal y por supuesto el control de cambio de las fórmulas es fundamental bueno las instalaciones equipos y procesos tengo que posicionar todos los equipos de forma de que sean fácil acceso para la inspección y limpieza tengo que identificar todas las operaciones en las cuales se puede producir contacto cruzado diseñar los sistemas de ventilación para evitar la contaminación por partículas en suspensión y también tengo que tener muy en cuenta lo que es el reproceso bueno y ahora sí nos metemos de lleno en la limpieza tenemos que pensar siempre que la limpieza es la primera línea de defensa contra el contacto cruzado de alérgenos en las líneas de procesamiento que son compartidas yo les voy a dar un marco teórico ya que puede haber distintos ese según el tipo de alimentos que yo elabore y según el tipo de alérgenos presentes en los alimentos el estado en que se encuentran esos alérgenos según el tipo de alimentos elaborados yo voy a aplicar limpieza húmeda limpieza en seco o por limpieza por arrastre los alérgenos que estén presentes puede tener uno puede tener varios pueden estar presentes en concentración alta cuando son un ingrediente principal media baja o muy baja cuando puede llegar a formar parte por ejemplo de un aditivo y el estado en que se encuentran también es puede ser muy variado puede ser no particulado están como líquido como pasta o como polvo o particulado en el caso digamos si está como líquido pasta o polvo lo voy a poder gestionar mejor si están como particulados ahí el tema se complica mucho porque no es una distribución homogénea entonces va a ser mucho más difícil si yo aplico limpieza húmeda estoy con una gran ventaja y es que la mayoría de las proteínas alergénicas son solubles en agua entonces voy a tener un mayor grado de probabilidad de que mi gestión funcione puedo aplicar SIP o sea limpieza en el lugar con un mínimo ningún desarmado limpieza cop o puede ser parcialmente el equipo parcialmente desarmado y limpiado en otro lado o manual en donde desarmo todo y limpio todo a mano la eficacia del método va a depender del tiempo de limpieza de la temperatura de las soluciones que yo utilice de la composición de estas soluciones sanitizantes y además la fuerza mecánica que utilice para aplicarlas en el caso de limpieza en seco bueno yo ahí me limito hay fábricas en donde una fábrica de chocolate una fábrica donde se producen premezclas secas o productos en polvo el agua está prácticamente prohibida no solo desde el punto de vista por el riesgo microbiológico que involucra sino también porque pueda llegar a tener problemas con el equipamiento corrosión etcétera entonces yo voy a limpiar en seco me voy a limitar a aspirar barrer raspar frotar y voy a tratar de usar no usar aspiradores porque puedo usar perdón aire comprimido porque ahí si puedo crear aerosoles y estoy expandiendo los alérgenos también se puede usar limpieza por arrastre que es pasar un material inerte luego de la fabricación de un producto y antes de la fabricación de otro en general se pueden pasar distintos tipos de materiales inertes pero generalmente este método es más efectivo cuando se combina con algún otro método de limpieza voy a tener procedimientos operativos estandarizados de saneamiento bien escritos en donde esto ya lo hablaron esta mañana donde se definan bien todas las responsabilidades y todo lo que yo voy a hacer y entonces voy a tener que validar mi procedimiento de limpieza y esto es muy importante tener en cuenta qué quiere decir validar validar en general es dar fuerza o firmeza a algo es hacerlo válido es demostrar que lo que sea un procedimiento un análisis una cosa cumple con el fin previsto en el caso de un método de limpieza tengo que asegurar que el procedimiento de limpieza definido es capaz de eliminar o de reducir a un nivel aceptable el alérgeno de una línea o un equipo de elaboración de alimentos de manera eficaz y reproducible cuando yo valido lo que hago es recolecto y evalúo información técnica y científica para determinar que el proceso es efectivo ¿cuándo tengo que validar un método de limpieza? antes del comienzo de la fabricación comercial de un producto o luego de cualquier cambio que yo hice ya sea en la reformulación del alimento que voy a hacer modifiqué el proceso modifiqué el equipo o hice una modificación de programación de tiempo secuencias ahí tengo que volver a validar voy a tener que validar también cuando me lo exija la regulación y cuando me lo exijan las normas internas de mi empresa si se comienza a gestionar alérgenos ¿cómo se valida un método de limpieza? el primer concepto fundamental es superficies visiblemente limpias porque la presencia de residuos visibles incrementa la probabilidad de que haya presencia de proteínas alergénicas entonces lo que tengo que hacer es una inspección visual de las superficies del equipamiento sobre todo las que son más difíciles de limpiar cintas transportadoras y todo el área estructural pisos y paredes si bien esto es importante este concepto no me alcanza ¿por qué? porque tiene una serie de limitaciones yo solo voy a poder ver lo que se ve lo que no se ve no lo voy a poder ver debe haber no solo que yo lo puedo ver sino que tiene que haber suficiente contraste por ejemplo si yo quiero estoy buscando restos de leche en acero lo puedo llegar a ver ahora si en una superficie blanca es muy difícil que lo vea aparte la calidad de la iluminación es muy importante pero por otro lado lo más importante es que hay poca evidencia científica publicada de que la ausencia de residuos visibles indique una superficie libre de alergia o sea que con mirar que esté limpio no me basta lo que yo tengo que hacer es analizar la presencia del alérgeno y tengo que hacer un ensayo específico para ese alérgeno en cuestión o sea lo que tengo que hacer es un ensayo específico antígeno anticuerpo tengo que utilizar una metodología en general lo que es accesible para utilizar y más simple de hacer es un enzimo inmuno ensayo o sea los kits de ELISA y además en la etapa de validación ese kit de ELISA tiene que ser cuantitativo siempre me voy a poner en la situación de mayor riesgo o sea lo que voy a buscar si tengo un solo alergé no busco ese si tengo varios voy a buscar es que esté presente en mayor concentración o el que esté en una forma por ejemplo particulada o que sea poco soluble o sea que el que me va a traer más problemas o el que sea de más riesgo desde el punto de vista de la salud y voy a tengo que predeterminar esos métodos analíticos que yo voy a utilizar tengo que estar en contacto con algún laboratorio que haga control que haga análisis de este tipo porque lo que tengo que hacer también es validar el método asegurarme de que mi método sirve para el alimento que yo estoy fabricando entonces tengo que validar no solo mi método de limpieza sino que tengo que validar en cierta forma el método analítico que voy a usar para la matriz o las matrices que estoy fabricando entonces antes de la limpieza ahí voy a estar en el peor de los casos ahí voy a tener toda la superficie sucia y además voy a tener el alimento que fabrique que contiene el alérgeno entonces tengo que tomar muestras de ese alimento que a su vez me va a haber servido para validar mi técnica analítica tomo muestras de ese alimento y hago un hisopado de las superficies sucias ahí voy a tener todos mis controles positivos después de la limpieza yo voy a hacer la inspección visual la tengo que hacer pero además voy a hacer el hisopado de las mismas superficies y si estoy usando un método una limpieza húmeda voy a tomar las aguas de lavado y si hago limpieza por arrastre voy a tomar muestras a intervalos razonables del material de arrastre y luego comienzo a producir el alimento sin el alérgeno y ahí voy a tener que tomar muestras del primer lote que produje luego de la limpieza y analizar todo eso en forma cuantitativa a esto me tiene que dar todo bien o sea los únicos positivos que voy a tener acá son de las muestras del primer caso antes de la limpieza y esto lo tengo que repetir según dicen los expertos tres veces para que pueda digamos que mi procedimiento de limpieza puedo decir que esté validado pero con esto me alcanza yo tengo que verificar que mi procedimiento de limpieza funciona que es verificar comprobar que es cierto o verdadero lo que se dice que es verificar un método de limpieza demostrar que los protocolos de limpieza validados se realizan correctamente tengo que asegurar que mi limpieza sigue siendo consistentemente eficaz ¿cuándo tengo que verificar cada vez que limpio? o sea después de cada limpieza yo tengo que verificar que mi limpieza funciona ¿cómo lo verifico? siempre hago inspección visual y en este caso no necesito hacer un análisis cuantitativo sino que puedo emplear algún método cualitativo para detectar presencia de alérgeno y lo que voy a analizar simplemente es el hisopado de las superficies limpias y en el caso de limpieza húmeda las aguas de enjuague entonces en conclusión si tenemos validación por un lado y verificación con validación yo aseguro que estoy haciendo lo correcto ese es el objetivo de la validación el objetivo de la verificación asegurar que siempre hago bien lo que hago bien cuando lo hago validación si no pasa no hay ningún cambio por lo menos tengo que revalidar mi método de limpieza para ver que nada se me fue por lo menos anualmente verificar tengo que verificar cada vez que limpio la repetición digamos de una validación hay que hacerla tres veces en el caso de verificación me basta una vez y los ensayos en el caso de la validación tienen que ser cuantitativos en el caso de verificación no hace falta y las muestras bueno tengo que tomar en productos superficies de agua de enjuague y en la verificación solamente en las superficies y aguas de enjuague bueno muchísimas gracias continuamos con el tema las preguntas las hacemos al final de la sesión recuerden poner las preguntas a nombre de cada disertante recién pasó la licenciada María Cristina López ahora voy a llamar para la doctora Beatriz López la doctora Beatriz López es bioquímica de la UBA doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires profesora adjunta de la cátedra de bromatología de la facultad de farmacia y bioquímica de la UBA tiene bajo su dirección diversos proyectos de investigación tesis de maestrías y doctorados en el área de detección de proteínas alergénicas en alimentos además ha publicado diversos trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales con referato relacionados con la declaración y detección de alérgenos en alimentos es integrante de la plataforma de alérgenos en alimentos coordinadora del grupo de trabajo métodos analíticos y composición de alimentos desde 2009 bueno nos va a hablar hoy su disertación va a ser sobre la declaración de alérgenos en el rotulado de alimentos envasados en la argentina y el mercosur bueno buenas tardes me escuchan bien se escuchan bueno agradezco mucho a los organizadores por habernos invitado yo les voy a hablar de legislación un tema un poquito tedioso pero necesario si bueno vamos a hablar de cuál es la situación bueno del etiquetado alérgenos en argentina si vamos a hacer un poquito de historia en el año 2010 en octubre del 2010 se incorporó en el artículo 235 séptimo del capítulo 5 del código alimentario argentino la declaración obligatoria de los componentes alérgenos en el rótulo de los alimentos que establecía esta declaración obligatoria que los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles deberán ser declarados a continuación de la lista de ingredientes del rótulo siempre que ellos o derivados de ellos estén hayan sido añadidos como ingredientes o como parte de otros ingredientes esta declaración obligatoria contemplaba a los grandes ocho y establecía cereales que contienen gluten trigo, avena, cebada y centeno y sus variedades híbridas y había algunas excepciones crustáceos y productos derivados huevo y productos de los huevos pescado y productos de la pesca también con algunas excepciones maní y productos derivados soja y productos derivados con algunas excepciones leche y productos lácteos incluida la lactosa también contemplaba algunas excepciones frutas secas y las enumeraba algunas frutas secas contempladas en nuestro código dióxido de azufre y sulfitos tartracina y lo que decía es que la información se tiene que presentar en contraste de colores después de la frase contiene o contiene derivados de y decía que no se admite ninguna frase de advertencia las frases precautorias que estuvimos viendo con Kitty que exprese perdón con la licenciada López que exprese o sugiere el posible o probable contenido de un alérgeno esta resolución fue suspendida en junio del año 2011 salió otra resolución por la cual se suspendía esta primera del año 2010 hasta tanto la Comisión Nacional de Alimentos elabore una propuesta de adecuación del artículo 235 séptimo ¿por qué se suspendió? se suspendió por diferentes razones una de las razones es que se sabe que no hay como dijo el doctor Bóssola hace un ratito no hay todavía establecidos valores umbrales en pacientes la falta de valores umbrales en pacientes aceptados internacionalmente lleva a que tampoco haya valores umbrales en los alimentos con la excepción que dijo la licenciada López Japón y Suiza en los otros países no hay valores umbrales y además tampoco está definida las metodologías más adecuadas a utilizar en el control de alérgenos en alimentos otro de los motivos es que la autoridad sanitaria nacional se encontraba en ese momento en revisión de las técnicas y los métodos más apropiados para determinar alérgenos también se hacía referencia que hay varios países que tienen normas para la declaración para el rotulado de los alimentos y que admiten el uso de frases de advertencia de alérgenos de manera voluntaria recuerden que recién les dije que nuestra resolución prohibía el uso de las frases de advertencia con respecto a esto la plataforma también presentó un documento solicitando la posibilidad de analizar el uso de las frases de advertencia y por último las industrias a través de las cámaras que agrupan a los distintos productores de alimentos pedían más tiempo decían que no había no era suficiente se les daba 180 días no era suficiente el tiempo para poder poner a punto lo que es el control de alérgenos en la industria y para capacitación del personal entonces la CONAL tenía el mandato de modificar de adaptar el artículo 235 séptimo la CONAL a través de distintas reuniones o a través de distintas reuniones se trató el tema de alérgenos en 5 reuniones y en agosto del año 2014 se presentó un nuevo listado el listado básicamente difiere en que se retira los términos cereales que contienen gluten directamente se menciona cuáles son los cereales que deben declararse trigo centeno cebada avena y sus variedades híbridas contempla las excepciones el resto son los grandes 8 como ya habíamos visto con respecto a frutos secas a frutos frutas secas en rigor es así como se llama en el código no se numeraron las frutas secas contempladas porque la idea de esto era acordarlo en Mercosur entonces la idea es acordar con el resto de los países de Mercosur cuáles son las frutas secas que van a estar contempladas y con respecto a dióxido de azufri sulfitos se puso un límite que es el límite que se maneja internacionalmente que es de 10 partes por millón fíjense que en este listado no sé si recuerdan en el anterior pero en el anterior decía tartracina la tartracina es un colorante no produce shock anafiláctico no es considerado alérgeno alimentario en ningún país del mundo y en nuestro país en particular la tartracina tiene obligación de ser declarada con su nombre y su función y no solo su INS porque hay personas que pueden responder digamos de distintas maneras ante la tartracina pero el consumo de tartracina no va a producir shock anafiláctico y lo otro que se contempla bueno acá no se ve bien pero si ustedes lo quieren consultar todo esto está en el acta 103 de la CONAL en el anexo 1 se incluye el uso de una frase de advertencia o la posibilidad de usar una frase de advertencia cuando una sustancia del listado anterior no forme parte de los ingredientes del alimento pero exista la posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración aún habiendo aplicado buenas prácticas de manufactura debe constar en el rótulo la expresión puede contener con los alérgenos que pueda contener a continuación del listado de ingredientes y de la frase contiene si corresponde bueno este documento acordado en la CONAL fue llevado como posición argentina en las reuniones de Mercosur en las que se trató el reglamento 2603 de etiquetado de alimentos esto se trató en varias reuniones no se estaba llegando un acuerdo y finalmente Brasil no acordó y aprobó su propia legislación entonces Brasil desde el 2 de julio de 2015 tiene su propia reglamentación para la declaración obligatoria de bueno según esto dice las principales alimentos que causan alergias alimentarias ¿qué es lo que dice Brasil? bueno dice varias cosas yo acá resumí los alérgenos contemplados son trigo, centeno, cebada, avena y sus variedades híbridas crustáceos, huevos, peces maní, soja la leche de las de diferentes especies de mamíferos almendras, avellanas castañas de cajú castañas de Brasil macadamia nueces pecan pistachos piñón y castañas bueno y acá abajo dice látex natural ¿cuáles son las principales diferencias con lo que se venía trabajando a nivel Mercosur? bueno no están incluidos los sulfitos Brasil establece que se debe poner la leyenda alérgicos dos puntos contiene o alérgicos contiene derivados de o alérgicos contiene tales alérgenos y contiene derivados de no admite derivados exceptuados de ser declarados como alérgenos no admite excepciones está incluido el látex natural y en los casos en que no es posible garantizar la ausencia de contaminación cruzada con alérgenos alimentarios debe constar en el rótulo la declaración alérgicos puede contener y lo que contempla es que esto se puede agregar si se cumple un determinado programa de control de alérgenos bueno había un mandato a nivel MERCOSUR que era que para junio de 2015 este tema tenía que estar cerrado tenía que salir el reglamento técnico MERCOSUR con respecto a la declaración obligatoria de alérgenos este tema fue tratado en cuatro reuniones ordinarias presenciales y en una reunión virtual de MERCOSUR y como transcurrió ese plazo no se llevó a un acuerdo lo que se hizo fue un informe técnico manifestando las diferencias con lo que salió en Brasil uno de los temas es la inclusión de los sulfitos en el alcance del reglamento técnico de alérgenos Brasil considera que no es necesaria la declaración de sulfitos porque se trata de un aditivo alimentario que produce intolerancia pero perdón argumentando que por tratarse de un aditivo que produce intolerancia debería abordarse con los demás aditivos alimentarios que causan intolerancia las demás delegaciones consideran que el sulfito como está en la mayoría de las legislaciones del mundo tiene que estar contemplado porque los sulfitos son capaces de producir shock anafiláctico el otro tema en discusión es la inclusión del látex Brasil acordó o manifestó que estaba dispuesto a retirarlo del listado Brasil tiene la declaración obligatoria del látex por una ley de ese país pero bueno estaría de acuerdo con retirarlo del listado y las delegaciones las demás delegaciones las delegaciones de los demás países consideraron digamos lo que más les preocupa es la declaración de puede contener látex debido al uso de guantes de ese material por parte de la industria y un tema bueno que acá está planteado a nivel de la delegación de Venezuela pero que creo que es una preocupación para todos es que la determinación del látex no es fácil es bastante complicada la determinación del látex en alimentos el otro tema en discusión es la inclusión de la expresión alérgicos bueno Brasil considera que se debe poner la leyenda alérgicos ellos dicen que esto ha llegado a la conclusión de que deberían de que se debería poner la advertencia alérgicos dos puntos por estudios científicos y por los comentarios que recibieron en la consulta pública y en la audiencia pública interna pero las demás delegaciones consideran que la frase la palabra digamos alérgicos puede confundir puede confundir aquellas personas que son alérgicas y no a alimentos con respecto a los derivados exceptuados de ser declarados como alérgenos Brasil considera ahí está Brasil se manifestó en contra de incluir excepciones porque ellos dicen que para poder incluir excepciones todos los fabricantes deberían producir alimentos de la misma manera que si no son producidos de la misma manera puede haber distintos niveles de proteínas en los alimentos y entonces ellos no están de acuerdo con poner excepciones ellos consideran que las excepciones deberían pedirse una a una y esto para las demás delegaciones las demás delegaciones consideran que es un problema porque bueno va digamos el hecho de no estar acordadas entre todos los países de Mercosur las excepciones van a actuar como barrera en el comercio ¿sí? y con respecto al programa de control de alérgenos Brasil justifica la inclusión de dicho programa para evitar el uso indiscriminado de la advertencia puede contener pero lo que plantean las demás delegaciones es que se debería llegar a un acuerdo entre todos los países de Mercosur bueno en qué consiste ese programa de control de alérgenos y que todos sigan el mismo programa ¿no? y finalmente este informe técnico termina diciendo que cabe destacar que durante las discusiones mantenidas las delegaciones consideraron que podría darse un consenso en los siguientes puntos en el ámbito de aplicación en las definiciones en los alimentos a ser declarados excepto los sulfitos látex y los ingredientes derivados de ser exceptuados y con respecto a la presentación de las informaciones bueno lo que no digamos con el punto que no está de acuerdo digamos es con no incluir a las excepciones bueno este tema continúa el tratamiento en Mercosur Brasil sacó su legislación sin embargo se sigue tratando en Mercosur pero se está tratando dentro de un grupo de tareas que ya es no es a ver no es tan técnico ¿sí? que es bueno este grupo sobre el fortalecimiento del Mercosur comercial y económico dado que la medida se encuentra listada dentro de su plan de acción al día de hoy en Argentina no hay reglamentación vigente con respecto a la declaración de alérgenos en alimentos lo último lo último que sabemos es que mañana primero y pasado 2 de junio va a haber una nueva reunión de la CONAL y el planteo que se va a hacer ante la CONAL es que se trate de sacar una reglamentación en Argentina ¿sí? que va a ser básicamente lo que se va a aplicar es el acta que les mostré antes el acta 103 de la CONAL esto no quita que si se llegue a un acuerdo en Mercosur la Argentina por supuesto va a acatar el acuerdo que se llegue digamos a lo que se llegue en Mercosur pero bueno el planteo que se va a hacer en las reuniones de CONAL mañana y pasado va a ser ese que se trate de sacar una legislación porque bueno ya no da para más tiene que haber alguna reglamentación en nuestro país yo acá les puse algunos ejemplos de etiquetas me voy a tener que acercar porque si no no voy a ver bueno en nuestro país entonces no hay reglamentación vigente ¿sí? sin embargo agarramos rótulos de alimentos y tenemos declaración de alérgenos en muchos alimentos entonces yo acá les puse algunos ejemplos sé que los que están más atrás no lo pueden leer yo les voy a leer este es un alimento con cacao para preparar bebidas que declara contiene soja sulfitos y derivados lácteos y que tiene una frase de advertencia este producto puede contener trazas de gluten si miramos la lista de ingredientes está bien que diga contiene soja porque tiene lecitina de soja que diga sulfitos es posible que declare sulfitos por la presencia de dextrosa que tiene sulfitos y también de azúcar y derivados lácteos porque tiene suero lácteo nada podemos decir con respecto a la frase de advertencia porque nosotros mirando un rótulo no sabemos si esa frase de advertencia está bien puesta o no estos son unas galletitas sabor pizza con queso que declaran contiene trigo gluten leche cebada soja y después tiene una frase de advertencia que es trazas de almendra avena centeno huevo maní 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 siempre aparece maní cacahuate cacahuete y sésamo en algunos de los rótulos llama la atención la presencia de la declaración de sésamo sí porque el sésamo no es uno de los grandes ocho y no estaba contemplado ni en la primera resolución que se suspendió ni en el acta de 103 de la CONAD después esta es una masa alimenticia para elaborar tartas con semillas de sésamo lino y chía esta dice contiene ingredientes de trigo semillas de sésamo y tartracina llama la atención la declaración de tartracina porque tartracina no está en la lista de ingredientes y tiene una frase de advertencia que puede contener soja avena cebada centeno leche huevo y semillas de girasol también llama la atención la declaración de semillas de girasol y esta es una olea dulce de arroz sabor limón que declara contiene leche derivados de leche y derivados de soja muchos de los alimentos que estamos viendo declaran la presencia declaran soja y es por la presencia de lecitina de soja y está bien lo tienen que declarar porque la lecitina de soja no es una de las excepciones contempladas este es un polvo para preparar postre de gelatina que tiene solo una frase de advertencia este producto se elabora en un equipo que procesa leche estas son unas tostaditas que tienen harina de trigo y tienen también malta de cebada entonces declara contiene derivados de trigo y de cebada y estas son unas galletitas dulces que declaran trigo gluten leche soja y como frase de advertencia trazas de almendra avena cebada centeno huevo maní y sésamo bueno lo último que les quiero contar es dos palabras con respecto a las frases de advertencia lo que yo les voy a mostrar es un documento de la universidad de nebraska de la farp del año 2008 que explica que son las frases de advertencia son advertencias voluntarias que están dirigidas a los consumidores que se agregan después de la lista de ingredientes el objetivo de su agregado es que indicar que un producto que no tiene intención de contener un determinado alérgeno lo puede contener ocasionalmente debido a una contaminación cruzada o contacto cruzado es el término que se usa ahora no intencional y que no se puede evitar en el proceso de manufactura incluso después de implementar un plan de control de alérgenos exhaustivo ahora ¿qué ocurre con el uso frecuente? el uso frecuente hace que se incremente la probabilidad de que los consumidores alérgicos ignoren estas declaraciones ellos en particular hacen referencia a los pacientes alérgicos adolescentes que muchas veces cuando ven una frase de advertencia dicen a mí no me va a pasar nada lo como lo mismo y bueno a veces pasa ¿sí? y bueno y por último cuando se deberían utilizar se debe utilizar cuando se llega a la conclusión de que no se puede evitar la contaminación cruzada esporádica ¿sí? esta decisión tiene que estar sustentada en un cuidadoso proceso de evaluación e implementación de un plan eficaz de control de alérgenos y si se concluye que no se puede prevenir la contaminación cruzada accidental entonces es adecuado utilizar la leyenda precautoria frase de advertencia de alérgenos pero nunca tienen que sustituir las buenas prácticas de manufactura y el plan de control de alérgenos ¿sí? bueno muchas gracias por último y no menos importante hay regalos después para los que se queden no se vayan todos vamos a tener la presentación denominada métodos rápidos acá hay otro nombre ¿no? alérgenos en alimentos detección y cuantificación de la doctora Cristina de Ayútula la doctora primero fue licenciada en ciencias biológicas de la facultad de ciencias exactas y naturales de la universidad nacional de buenos aires es doctora en ciencias biológicas de la universidad de buenos aires docente de la cátedra de microbiología e inmunología y de la cátedra de virología fue perdón desde 2005 se desempeña como asesora científico técnica para biofarm en argentina y desde 2015 hasta la fecha para todo latinoamérica a cargo de la implementación en la argentina de la técnica de cuantificación de gluten en los laboratorios bromatológicos de las 24 jurisdicciones nacionales provinciales perdón y socia fundadora de la plataforma de alérgenos en alimentos en 2009 bueno gracias básicamente muchas gracias por la invitación la verdad que ya la casa esta es conocida y agradezco a todos ustedes que estén y que se hayan quedado pero bueno vamos a hablar un poco de qué metodologías vamos a poder utilizar para implementar estos planes de gestión de alérgenos para validar y verificar de que yo soy medio bien ahí lo maté chicos todos sabemos que los alérgenos son sustancias inocuas no son tóxicos hemos tenido casos de madres que dicen van a las empresas ustedes están matando a mis hijos no la realidad que la problemática de los alérgenos es que no son sustancias tóxicas son sustancias inocuas pero para algunos individuos lamentablemente son venenos entonces eso nos tiene que quedar claro que estamos tratando de evitar o de eliminar una sustancia que quizás es una sustancia nutritiva con un gran valor alimenticio pero que lo tenemos que evitar para evitar que haya ciertos individuos que tengan algún tipo de reacción alérgica fíjense que muchas alergias son producidas por parásitos por sustancias por polen pero cuando el alergeno se ingiere por vía oral es una alergia alimentaria aunque esos mismos pacientes posiblemente cuando entran en contacto sus pieles o su superficie con el alergeno también desarrollen algún tipo de dermatitis tienen efecto a bajas concentraciones y esto es el problema en general los alérgicos que saben que son alérgicos a un producto al maní a la leche o las madres de esos niños no se lo dan si tu hijo es alérgico al pescado no le vas a dar un filet ni la nesa el problema es que como a bajas concentraciones también tienen efecto el problema se nos presenta cuando un alimento por contacto cruzado y no intencional tienen ese producto el tema es que cuando tenemos en una planta que hacer un análisis de alergenos en base a un plan de manejo de alergenos tenemos que saber qué buscamos cómo lo vamos a buscar dónde lo vamos a buscar y hasta cuánto yo quiero que esto tenga cero no existe el cero no podemos llegar al cero ejemplos ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? por ejemplo una persona es alérgica a la leche de vaca entonces ¿qué busco? busco leche pero la leche es un conjunto de proteínas y acá puse algunas entonces ¿qué voy a buscar? ¿busco caseína? ¿busco betalacto? ¿busco alfalacto? tuvimos un caso un médico nos habló de pacientes que generaron una alergia a una vacuna que tenía un ayudante que era alfalactoglobulina que no es una proteína altamente alergénica o sea sí es alergénica pero no hay muchos casos de pacientes alérgicos a ella entonces ¿qué buscamos? es importante no porque yo tuve un problema pero yo busqué caseína si caseína no había pero el chico se tomó el alimento o se lo comió hizo una reacción alérgica porque había una betalacto entonces es importante saber qué buscamos si yo tengo un producto que contiene caseína o caseinato no puedo buscar betalacto porque no la voy a encontrar el otro tema es ¿cómo lo vamos a buscar? ¿qué metodología vamos a usar? y la realidad es que siempre hay un método el golden method el mejor de todos el que me detecta todo y yo no lo puedo usar porque en una planta que en general es una pyme ¿cómo le digo que tiene que hacer un LC masa masa consecuenciación de aminoácidos para saber cuánto tengo? entonces es importante que yo elija una metodología que me sirva pero que además esa metodología encuentre el alérgico que yo busco porque si yo busco caseína y lo que le puse fue betalacto no lo voy a encontrar además tengo que saber si quiero saber cuánto tengo o si solamente tengo porque en realidad si es un contacto cruzado no me importa cuánto tengo necesito saber si lo tengo o no tengo que ver cómo funciona ese método porque ese método anda bárbaro para materias primas pero en el producto procesado donde el alergeno posiblemente esté alterado en su composición el anticuerpo que uso para buscarlo no lo va a detectar hablo bajito porque es cuando me ahogo entonces hablo bajito pero bueno voy a tratar y el tema es que además yo tengo que saber que el ensayo que elegí está funcionando tengo que hacer controles internos tengo que hacer controles externos rondas interlaboratorios muestras certificadas tengo que saber que funciona y no lo tengo que saber siete años antes yo uso siempre lo mismo si no puede ser tenés que saber qué estás haciendo y cómo funciona además hay que tener analistas competentes una cosa que yo he visto a lo largo de los años es que las plantas elaboradoras se han preocupado en que los laboratorios de calidad estén con gente realmente capacitada antes ¿quién iba al laboratorio? el menos torpe de los operarios pobre flaco como no rompía nada en la línea lo mandaban al laboratorio y vos ibas ¿y esto qué es? y es la micropipeta ¿entienden? entonces es importante eso los elaboradores de alimento han comprendido que necesitan gente capacitada no necesitan doctores PHD necesitan gente capacitada ¿sí? de lo que sea por ahí es un técnico lo que necesitan pero sí necesitan que esté capacitada y lo importante es que además una vez que hice todo esto tengo que tener un documento donde conste que es lo que hice ¿sí? ¿dónde lo vamos a buscar? este es un ejemplo lo voy a buscar en la materia prima lo voy a buscar durante el proceso con lo que Kitty porque es Kitty la doctora López enunció o lo voy a buscar en el producto terminado imagínense flor de bodrio en una lata de arvejas que yo me encuentro un pescado porque no tengo marcha atrás entonces hay lugares donde no es importante que yo haga el ensayo si yo llegué hasta acá y tengo una lata de arvejas y tengo pescado estoy realmente altamente comprometida no hace mucho escuchamos una frase que decía yo analizo no para saber que esto no está presente sino para asegurarles a todo el mundo que no lo está entonces si yo llegué a un producto terminado con mi alerjero perdón no me sirve que no quiere decir que yo no lo tenga que analizar si lo tengo que analizar como para verificar que lo que yo estoy haciendo está correcto el otro tema es el famoso tema de los umbrales hasta cuánto busco tenemos dos legislaciones vigentes en el mundo Japón que tiene 10 ppm pero Suiza tiene mil ahora ustedes no van a pensar que Suiza que es un país altamente desarrollado tiene muchos juicios por anafilaxia o sea porque la gente se les muere por consumir un producto que tiene 800 ppm no entendemos por qué lo pusieron pero lo pusieron y la verdad que la gente no se muere entonces tampoco es lógico que vengan y nos digan ah no yo quiero que desarrollen un kit que tenga cero porque a ver qué incidencia hay qué se sabe cuál es el mínimo desafío que se le puede dar a un paciente alérgico para que no desarrolle su alergia no seamos tampoco tan papistas tenemos que llegar al método que menos detecte si alguno hizo en algún momento estudios de no sé micotoxinas hace 20 años los umbrales o los niveles de aceptación eran 10 veces más altos pero qué pasó es una molécula los métodos analíticos mejoraron entonces yo pude ir bajando entonces perfectamente puedo seguir exigiendo más acá no puedo acá es una molécula es una molécula compleja con varios sitios de alergenicidad entonces pidamos que sea lo más bajo posible pero no hagamos macanas en la Argentina hay dos umblanes gluten y sulfito los dos son 10 ppm gran complicación gluten a nivel mundial es 20 la Argentina tiene 10 pero bueno son los dos umbrales que hay y una vez que yo sé todo lo que tengo que hacer tengo que usar métodos que tengan de alguna manera algún tipo de validación estandarización hay que elegir métodos que sean estandartizados es muy complicados a nivel mundial no hay estándares de alérgenos internacionales hay alguno de leche en el NIST alguna cosa el gluten con el PWG pero no hay entonces si yo laboro un kit y vos elaborás un kit cada uno puede usar el estándar que quiera entonces ¿cómo sé si los dos medimos lo mismo? hay que usar métodos validados no solo in-house sino por organismos internacionales que sí tengan un bajo límite de detección y un bajo límite de cuantificación cuanto menos es mejor si yo tengo un kit que me mide 10.000 no voy a tener problemas pero nadie va a poder consumir ese alimento métodos directos indirectos y no específicos y es complicado los directos son los que miden la proteína o fragmentos técnicas inmunológicas ELISAS cromatografías de flujo latinal no inmunológicas la famosa cromatografía líquida más amacentante dentro de los indirectos solamente tenemos toda la detección de ADN por PCR tradicional o real time vamos a ver un poco las desventajas pero es un método que en general no se aplica tanto a la declaración de alergenos sino a la parte de rotulado por como se llama adulteraciones y el último que no deja de ser importante son los métodos no específicos que hoy escuché una presentación muy linda donde hablaban que a nivel microbiológico podía con métodos tan simple y tan inespecíficos tener un primer approach que no tengo microorganismos pero también me ayuda como primer approach para saber que no tengo proteínas alergénicas dentro de los métodos inmunológicos el ELISA el de flujo lateral bueno me olvidé de los biosensores son unas metodologías muy modernas en general de desarrollo acá en la Argentina tenemos algunos grupos que están desarrollando estos ensayos cosas que sería bastante importante las inmunocromatografías de flujo lateral son métodos cualitativos los productores de kits mentimos y decimos que son semi cuantitativos o cuantitativos si le pongo un scan y digo tengo más o menos pero bueno son métodos cualitativos que me sirven perfectamente para verificar no requieren equipamiento son de lectura visual verifican el tema de sanitización o limpieza hago controles de superficies o ambientes y los puedo guardar como documento esto es bueno es importante hay que documentar hay que mantener y demostrar que lo que yo digo lo tengo en alguna manera documentado ventajas económico simple no requiere equipamiento no requiere personal altamente especializado puedo darles estos ensayos a persona que no tenga una preparación técnica muy muy grande pero que si los puede resolver correctamente el problema es que son cualitativos y ojo con el famoso efecto hook se usa para restos para rastros o poca concentración de alergeno es lo mismo que en los test de embarazo la señora está embarazada hace una semana le da positivo empieza a crecer la pancita cuando tiene una panza que ya nace el pibe le da negativo porque hay tanta concentración de proteína que está detectando que compiten entre ellas y no aparece la banda acá es lo mismo el kit de gluten las tiritas de gluten si yo las meto en un paquete de harina de trigo me da negativo ok ojo con eso el ELISA es un método cuantitativo tenemos la ventaja de que las dos presentaciones sandwich o competitivo permite analizar no solo moléculas enteras sino fragmentos necesita como es que se dice se utiliza no solo para materias primas sino para productos terminados y es la metodología de elección para validar limpieza es un método cuantitativo inmunológico detecta la proteína es lo suficientemente sensible como para llegar a niveles bajos cero no, no llega a cero se puede utilizar no solo en las plantas sino en laboratorios de análisis externo son resultados rápidos más o menos un ensayo de una hora y media pero son rápidos hay que saber cuál es la especificidad del anticuerpo que estoy yo utilizando porque puedo tener reacciones cruzadas y estoy detectando otra cosa que no corresponde y lo que nosotros queremos es darle un efecto inocuo al paciente alérgico no ponerle al 90% de los productos que pueden consumir que lo contienen porque entonces le estoy limitando y le estoy cortando su libertad de decisión es importante que valide el ensayo para cada matriz es lo que hablaba hoy Kitty el sistema tiene que ser importante dependiendo de la matriz no es lo mismo una matriz proteica una matriz lipídica que una matriz con híratos de carbono además es un método que a pesar de que es el que se usa se sigue considerando a la ELISA como un método de rastreo para lo cual voy a necesitar en algún momento una confirmación de las muestras positivas en este caso a mí no me interesa confirmar ¿por qué? porque ante la duda yo como productor tengo que descartar ese lote no es como en el caso de un ensayo clínico donde le hago una ELISA y tengo que decidir si tiene HIV o no lo tiene entonces lo tengo que confirmar acá ante la duda tengo que descartar el lote ese me van a matar los productos a ver ventajas son cuantitativos están muy validados altamente específicos y sensibles rápidos no tan costosos y a pesar de que si necesito un laboratorista entrenado no tiene que tener el conocimiento tan complejo como para manejar un masa a masa ¿cuál es la desventaja? y durante el proceso de elaboración puedo tener alguna proteína alterada en ese caso si no elijo bien mi método de cuantificación puedo tener un falso positivo y este es un problema si se sabe que hay cruce o sea reacción cruzada en cuyo caso voy a tener un falso positivo que solamente va a tener una merma económica pero que es inocuo para el paciente el problema también es que es un solo alergeno por largada o sea cada kit es para un único alergeno y sí o sí tengo que largar una curva de calibración cada vez que hago un ensayo de ELISA los biosensores realmente están en desarrollo son métodos cuantitativos para materia prima o para producto terminado tienen la ventaja que acá la señal no es una enzima que actúa sobre un producto y hay un cambio de color sino que la reacción antígeno-anticuerpo produce una diferencia de potencial que yo la puedo detectar en un sensor y la gran ventaja que tiene es que yo puedo regenerarlo muchas veces y lo puedo usar en línea o sea no es como una ELISA que cuando termino lo tengo que tirar acá el anticuerpo no se altera entonces lo lavo y lo sigo usando lo lavo y lo sigo usando más de 100 veces por lo tanto disminuye el costo y el tiempo del ensayo no hay todavía a nivel comercial pero sí están desarrollándolo los métodos directos la espectrometría de masa esto es lo que se dice que va a ser la metodología del futuro el problema es que son ensayos muy caros tienen la ventaja de que son varios alérgenos por corrida pero hoy por hoy al no haber estándares son solamente cualitativos pero los grupos de investigación y FAM de Europa son los que han decidido que va a ser la metodología el problema es que es muy caro necesita personal altamente capacitado y todavía no está validado pero no está validado porque es un método muy nuevo los indirectos PCR en este caso no sé cuánta proteína tengo sé cuánto ADN tengo que a veces puedo tener ADN y no tener proteína o al revés tener proteína y no tener ADN para mí no es un método que se pueda aplicar con mucha certeza en un manejo de alérgenos en plantas la desventaja es que no hay correlación entre el ADN y la proteína alergénica los no específicos ya los vimos ATP o proteínas la desventaja es que son poco sensibles y para lo que me sirven es para saber si mi verificación de limpieza si ya está positivo la chance de que haya biopelícula con proteína alergénica es muy alta ¿qué elegimos? de todo esto que sabemos bueno la elección va a depender de para qué lo necesito para qué matriz para qué necesito el resultado y qué proteína busco realmente muchas herramientas es importante que sea criteriosa la elección ¿qué tenemos que considerar? básicamente que no está estandartizado el plan de mostreo para alérgenos entonces puede ser que mi producto contenga el alérgeno y yo no lo detecto porque mi plan de mostreo está mal diseñado o a la inversa no está no está armonizado el uso del etiquetado precautoria eso lo vimos y a nivel mundial no se sabe qué hacer no hay umbrales y el grave problema es que los resultados usando distintos kits comerciales no siempre son comparables y no porque uno esté bien y otro esté mal sino porque medimos cosas diferentes con cada kit no hay estándares salvo para gluten que tiene estándar y método de referencia y además esto gran pelea no hay unidades de reporte estandartizado ¿cómo informo yo? partes por millón o sea gramos por masa de alimento gramos de huevo ¿qué es gramos de huevo? gramos de lisocima microgramos de proteína alergénica no se sabe cómo informar y se siguen peleando todos los grandes capos lo importante es que trabajemos pacientes médicos industria tanto la productora de alimentos como de kits grupos de investigación agencias oficiales regulatorias y centros educativos esto que la gente se entere que existe que existe la problemática que se le genere a todos los actores la inquietud de cómo hacerlo y creo que nada más gracias muchas gracias doctora muy interesante las preguntas me las pueden ir acercando si quieren las tres expositoras pueden pasar enfrente para ir contestándolas comenzamos con una pregunta para la disertante Laura López o para María Cristina López si algún cuachugante tuviera algún tipo de alérgeno ¿cómo lo declaro en el rótulo? en realidad está contemplado ya dentro del códex que si el alérgeno está presente también como coachugante se debe declarar si uno tiene la certeza de que ese coachugante contiene no sé proteína de leche tiene que declararlo como contiene no como puede contener después para María Cristina López si el alérgeno que utilizo en línea compartida es fuente de sulfitos metasulfito de sodio y se usa una concentración final de 10 ppm ¿aún así debo realizar un poes específico? por ejemplo limpieza húmeda o sea si yo me aseguro que que la concentración en el alimento final es de 10 ppm o sea no lo tengo bueno es menor a 10 ppm no lo tengo que declarar en la etiqueta o sea si ese es el único alérgeno que entra en mi planta entonces no voy a tener que gestionar alérgenos si es ese solo y que yo sé que la concentración es menor a 10 ppm en cuanto al tema de legislación de lo que es el contenido de Iliadina que bueno que en Argentina es de 10 ppm y a nivel casi mundial es de 20 en Chile en Chile ha cambiado mucho ha bajado para todo con respecto a las normas MERCOSUR que están por encima de nuestro código que se espera en cuanto a eso en cuanto a cuando se normaliza eso a nivel MERCOSUR o sea en MERCOSUR hay digamos dentro del código alimentario argentino hay temas o hay capítulos que se comparten en MERCOSUR y otros no o sea no es que toda nuestra legislación todo nuestro código alimentario argentino aplica a MERCOSUR hay temas específicos uno de los temas por ejemplo es el tema de etiquetado todas las reglamentaciones para etiquetado obligatorio declaraciones nutricionales información nutricional eso se comparte en MERCOSUR hay otros temas que no el tema de gluten está en el capítulo 17 que es el capítulo de alimentos dietéticos y de eso no compartimos reglamentación con MERCOSUR o sea nunca se trató en común no hay una última ¿qué legislación de Argentina dice de 10 ppm de gluten? en el capítulo 17 del código alimentario argentino hay dos artículos creo que es 1383 y 1382 si no recuerdo mal en uno de ellos está establecido el valor límite de 10 ppm para gluten están definidos en nuestro código alimentario argentino en el capítulo 17 los alimentos libres de gluten sin TAC y está muy bien explicado todo lo referente a este tipo de alimentos en base a que se determina que la validación de limpieza de alérgenos debe ser por método cuantitativo ELISA y que la verificación debe ser por método cualitativo si yo estoy quiero asegurarme de que no tengo alérgenos o de que tengo que usar una frase alérgenos digamos una frase precautoria tengo que saber en principio cuánto tengo para saber si tengo mucho si tengo poco no tengo nada en ese sentido yo tengo que validar cuantitativamente tengo que saber por más que no haya umbrales oficiales que no sé cuándo si llegará a ver en algún momento pero más o menos uno lee escucha a los científicos y más o menos hay umbrales para determinados alérgenos para maní para leche hay umbrales más o menos establecidos por organizaciones científicas a nivel internacional o en la Unión Europea o en Estados Unidos entonces bueno yo me quiero asegurar de que digamos por debajo de 15 ppm 10 ppm yo me quedo tranquilo si yo hago un test cualitativo y detecto cuánto detecto no sé o sea no sé si soy clara en lo que estoy diciendo pero si uno valida tiene que estar asegurando algo uno verifica para que ese algo que aseguró se siga manteniendo entonces no tiene sentido sobre todo el gasto y el tiempo que implica hacer un análisis cuantitativo si yo ya lo hice y si todo sigue igual con un análisis cualitativo me basta para saber que todo se sigue manteniendo igual no sé si vos querés agregar no, no pero la idea es que hoy por hoy los kits están bueno, sí los kits cada vez tienen mayor sensibilidad entonces está bueno que a pesar de que no podamos llegar al cero lleguemos a lo mínimo posible además todos sabemos que si el alergeno está hay que deshacerse de ese producto no hay que diluirlo no nos engañemos con eso porque yo tengo más experiencia también en micotoxinas donde tenés un silo con micotoxinas y no se tira el silo se diluye ¿entienden? pero no estamos en lo mismo con un alimento balanceado a pesar de que comercialmente los animales tienen mucho más valor que lo que tenemos nosotros estamos hablando de inocuidad o sea lo que yo quiero es un producto seguro para el consumidor entonces me aseguro que con mi metodología no tengo por lo menos no tengo al nivel del kit que cuantifica pues verifico igual fíjense que se hace tres veces desde el primer paso hasta el último yo tengo que tener todos negativos y me dan positivos hay 20.000 publicaciones donde se estipula cómo es la metodología de verificación de la limpieza y de validación es a nivel internacional o sea no es que se nos ocurrió no se nos ocurrió nosotros para nada perdón bueno vamos a agradecer con un fuerte aplauso a las tres disertantes gracias muchas gracias no por favor no por favor no por favor ah bueno yo dejé todo allá dale vos también que sos el moderador de la mesa de la mesa gracias gracias bueno mientras se van retirando evidentemente vamos a dar por el cierre de este seminario realmente les agradezco el haber participado con nosotros y poder compartir todas estas experiencias agradezco rápidamente de nuevo a todos los disertantes a todos los sponsors tanto institucionales como como los que patrocinaron el evento agradezco profundamente también a todos los de la universidad que ayudaron y a la UNQ TV que hizo posible que tengamos ahora grabado las presentaciones y que por la tarde pudieran ver en vivo probablemente y si se puede el año que viene vamos a darle la oportunidad de que se vea todo todo y ya planteado la dirección etcétera desde antes le vamos a enviar dentro de un tiempo no les quiero decir cuánto esperemos que sea una o dos semanas una información sobre el seminario donde más que nada le vamos a hacer referencia al link donde van a poder ver las presentaciones para que las puedan volver a repetir a ver el que le interese o poder mostrarle o decirle a alguien que las vea y también donde van a poder descargar las presentaciones la que los disertantes nos den etcétera ¿está bien? entonces como un resumen de todo con la información que les sirve de este seminario se lo vamos a estar enviando a cada uno de los inscriptos por mail espero que entre una semana y 15 días ¿está bien? bueno realmente gracias a todos por participar y espero que nos veamos todos el año que viene en el cuarto seminario muchas gracias que nos vemos en el próximo seminario que nos vemos en el próximo seminario que nos vemos en el próximo seminario